Para empezar el día Buenos días, jueves 19 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. A pregunta expresa de Meganoticias, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sentenció que la ley de amnistía propuesta por el presidente López Obrador podría quedar en letra muerta si los gobiernos estatales no aprueban legislaciones similares a nivel local. Recordó que las entidades no tienen obligación de emitir sus leyes de amnistía, sin embargo, es un punto clave para favorecer, por ejemplo, a mujeres procesadas por abortar. Este jueves en Palacio Nacional se lleva a cabo la ceremonia de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que pretende garantizar los servicios de salud de manera gratuita para 73 millones de ciudadanos que no cuentan con seguridad social. Legisladores de Morena, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron la posibilidad de eliminar el principio de laicidad del Estado y menos a través de leyes secundarias como lo propone la senadora Soledad Luévano, por lo que adelantaron será inviable. También el presidente López Obrador dejó muy claro que su gobierno no respaldará la iniciativa para eliminar la separación de la Iglesia del Estado. La Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa envió al laboratorio de Eastbrook, en Austria, muestras de restos óseos encontrados en septiembre pasado en los alrededores del basurero de Tepecuacuilco, en Guerrero, para descartar o confirmar que se trate de alguno de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos hace cinco años. En un hecho inédito, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el juicio político contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso. De esta forma, el proceso pasa al Senado de mayoría republicana para que en enero próximo voten si es destituido del cargo. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC.